esta aventura empieza en darwin la capital más poblada del territorio del norte en australia desde allí empezaremos la ruta circular hacia lynchville national park a la izquierda luego de allí nos iremos a la derecha a kakadu national park donde veremos cosas realmente increíbles luego bajaremos en dirección al desierto 4000 kilómetros de carretera al estilo mad max pasando por lugares increíbles hasta llegar a alice spring y acabar nuestra aventura en nuestro destino final el monte oluru la montaña sagrada de los aborígenes australian eso sí no iremos volando vamos a ir en lo que será nuestra casa rodante y aquí estamos esperando que nos den nuestra motorhome y por cierto esta señora de naranja no trabaja aquí simplemente es una clienta muy contenta bueno ya que estamos por fin en la carretera acompañados por los ángeles del infierno primera parada importantísimo comida y seguimos galopando hoy nuestra intención es visitar lynchville national park y durante el camino de esta carretera circular haremos paradas en varios lugares como termitmonds o florence falls o y ahora vamos a barcelona que es el pueblo que está de camino para allá y ahí vamos a recopilar información desayunar algo y luego nos vamos de ruta de ruta gopro parar vídeo a ver gopro cuántas veces te tengo que decir si te dicen que deja de grabar deja de grabar vale pero vos compro a ver eso yo compro parar vídeo y llegamos al primer destino termitmonds una zona de termiteros gigantes entonces lo que tenemos aquí pues todas están en la misma dirección todas van de norte a sur así por la mañana cogen el calor de la del sol a mediodía lo van expulsando y por la noche están fresquitas si las pones en otra rotación entonces alcanzan unas temperaturas mayores y se pueden morir naturaleza pura así no tenemos manera de acercarse si aquí vamos a ver ahora un termitero bastante bastante grande y aquí tenemos un termitero estamos en la zona de la catedral de las termitas como se llama y podemos ver este termitero que es típico de aquí que se hace cuando está todo el suelo mojado en la época de lluvias entonces las termitas cogen este barro y empiezan a formar sus casas abajo tenemos la reina y el rey según va subiendo estarían las larvas los trabajadores los soldados los que ya mueren y también los exploradores que son ya las termitas que tienen alas y esto es grande no sé un metro sesenta por lo menos pero las hay mucho más grandes como vamos a ver ahora mismo aquí tenemos la catedral que podrá ser de unos tres metros tres o cuatro o cuatro si no porque suelen alcanzar hasta cinco metros de altura también podemos ver a las termitas por ahí ya trabajando con su característico color rojo cuerpo un cuerpo rojo increíble verdad pues todavía hay uno más grande hola hola jajajaja bueno estamos en el... ¿qué te llamas tú? Florence Falls Florence Falls hemos caminado una... unos... media hora 40 minutos 40 minutos 40 minutos 40 minutos más o menos al lado de un río y nos han llevado hasta... las cataratas las cataratas del Niágara de... de Florence de North Territorio Florence y nada y esto es lo que tenemos aquí y muy guay estamos montados sobre una roca y el sol ya viene que es normal en Australia y nada pues esto es muy bonito hace 33 grados 33 grados pero... y en el agua se está... a gustísimo de maravilla de aquí hay unos caminos yo creo que... primero el sol las vistas, ¿no? viewing sí tenemos el dormer viewing a ver... tenemos... dormer viewing deck lockout walk era el lockout, ¿verdad? puede ser, sí está... quemadito, ¿eh? y hay... muchas hectáreas quemadas hemos visto quemado todo el camino todo por favor uy, ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? no... 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 este... camino está muy chulo pero... se nos hace de noche se nos acaba el día y tenemos muchas cosas más por ver Así que nos damos la vuelta y nos volvemos a la motorhome, en marcha. Eso es lo que pasa en Australia, que es tan grande todo que es que no tienes tiempo de ver, no te haces la idea real de lo grande que son las cosas. Pues ahora estamos en Wanky Falls y aquí hay muchos bichos. Estamos aquí, entonces el camino irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, veremos este lago tan chulo, en el que nos bañaremos y veremos las cascadas esas. Luego hay muchos caminos muy chulos que se ven por el alrededor, pero va a depender ya mucho del tiempo que tengamos. Warnings, some water crocodiles attacks can cause injury or death. Fresh water crocodiles inhabit this area. This can become aggressive and cause injury if disturbed. So, fresh water crocodiles y salt water crocodiles. Hay dos tipos de cocodrilos aquí que te pueden matar. Y nos vamos a bañar. ¿Claro, claro? Pues nada. Como ahora esto es época seca, digamos, esto no está inundado de agua y los cocodrilos no pueden llegar tan fácilmente. Porque cuando dicen eso de don't feed the animals, somos nosotros. Nosotros, es decir, no te ofrezcas de comida al cocodrilo. Porque además apuntan. Pueden ponerse agresivos. Sí. Aquí solo te puedes bañar en invierno, en verano no se puede. Ya ves. Esto es bastante guay, ¿no? Y arriba pues hay unos cuantos águilas. Ahí arriba. ¿Ves? Hay dos. Sí, hay dos. Qué gracioso. ¿Eh? Aquí no habrá técnicas. Wangi Love Walk. Solo árboles. Ahí queda para abajo. Tres. Guatemala. Anyway. Tres. Tres. ¡Gracias!